Música Bajo el lema Seminarista Misionero de la Misericordia, el Seminario Mayor Alquidiocesano de San Luis festejó su aniversario con una solemne misa y la presencia del Monseñor Oscar Aparicio. Posteriormente se realizó la procesión con la imagen del Seminarista San Luis. Tú que provees para nosotros las figuras de los santos y has provisto para nosotros a San Luis Gonzaga, concédenos que a través de su ejemplo hay un ministro que nos interpela y nos pregunta quién es para nosotros. Te pedimos por todos estos seminaristas para que también ellos en la alegría y el gozo puedan responder a esta vocación.